Música Me parece excelente todo el proyecto, tanto de los talleristas como de la participación de los niños y al mismo tiempo de la participación de los padres de familia que les hayan dado ese tiempo y hayan participado. Tuvimos la oportunidad de estar casa por casa haciendo la inscripción para los talleres, teniendo en cuenta que eran cinco enfoques en los cuales se iba a desarrollar el proyecto que fueron comunicación, arte y carnaval, música, danza, activismo animal y protección. Entonces nos dio la opción de tener una amplia convocatoria al momento de que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se puedan inscribir. Se comentó con los padres de familia cómo sería el proceso, cómo serían los talleres, con el fin de que los padres sepan en qué espacios iban a estar ellos. Hemos estado trabajando con el proyecto Creatividad para Transformar y estuve a cargo del taller de arte y carnaval. Bueno, la dinámica de este taller de arte y carnaval, primero que todo, es aprovechar el tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del barrio Chambú 1. Porque sabemos que con el arte y la cultura podemos aprovechar mejor sus tiempos, podemos ver que como los chicos ellos empoderan el arte y qué mejor manera que sea desde su barrio. Estos espacios dan aprovechamiento para que ellos se exploren y para que ellos sepan manejar su tiempo libre. Afortunadamente me he encontrado con personas que la danza les apasiona, entonces es importantísimo, ¿por qué? Porque ellos siempre están como que queriendo gritar, como que queriendo buscar, o sea, lo que ellos mismos quieren, su misma identidad. Para eso fue la iniciativa, porque no es la primera vez que se trabaja con jóvenes, ¿no? Nosotros hace ya más o menos unos 7, 8 años también ya trabajamos con jóvenes, y yo les llamaba en alto riesgo, y fue un éxito, y entonces ahora también. Y de paso pues los quiero felicitar a todos los talleristas. Parece muy lindo que hagan este tipo de proyectos, para que ellos puedan dedicarse a distraerse, a esparcir su pensamiento, como antes, nosotros cuando éramos niños no teníamos la tecnología, y nosotros teníamos más imaginación, entonces me parece muy lindo, así los niños pueden contar con más imaginación, ocupar su tiempo en otro tipo de cosas. Qué alegría de ver esos niños pequeños, cómo participaban y cómo les gusta, y qué entusiastas, porque me contaban los padres de familia, que los niños se levantaban y decían, no, yo me voy a mi taller, y eso para mí es una satisfacción, no solo para mí, sino para toda mi Junta. Me parece algo grandioso, ¿no? Invitar a los padres de familia, porque, como les digo, que estas novenas es algo muy cortico, y qué bonito pasar en familia y hacer más amistades, y gracias a ustedes por la invitación también, ¿no? Me parece que la Junta de Acción Comunal tuvo una magnífica idea, en primer lugar al tratar de involucrar a la comunidad, en este caso a los chicos, que a veces no se los tienen en cuenta, cuando decimos a Junta de Acción Comunal, por lo general escuchamos a gente mayor, y en este caso se involucró a los chicos, adolescentes, niños, niñas, para que desde este tiempo, desde que son pequeñitos, se vayan involucrando tanto en la parte, en mi caso, de animalismo, de cuidado del medio ambiente, y también en la parte de colaboración con la comunidad. Lo que estamos formando son personas para la sociedad dentro de estos talleres, eso es lo más importante, porque al final los muros, las calles pavimentadas, los puentes, eso se realiza, pero primero, para llegar a eso, hay que realizar a la persona, al ser, a la persona, entonces, y para eso, para realizarle a la persona, para educar a las personas desde muy niños, como tú, por ejemplo, necesitamos este tipo de procesos sociales.